Un Chile de unidad La persona que te demostrará Que ahora es el momento Para tu dignidad Valtero Oliva Un hombre que se atreve Valtero Oliva Él tiene vocación Un diputado Que hará crecer tus sueños Un diputado Con fuerza nueva Valtero Oliva Un hombre muy cercano Valtero Oliva Un hombre de unidad Un diputado Que hará todo por Chile Un diputado Con fuerza nueva Valtero Oliva Fuerza nueva Valtero Oliva Gracias.